¿Qué tal chicos y chicas de YouTube? Espero estén excelente y bienvenidos a este nuevo video de Noticias Cuberas parte 21. Afortunadamente esta semana hubo muchos temas de los cuales hablar comenzando con cubos nuevos y recientemente de récords mundiales. Si les gustó el video pueden suscribirse si es que aún no lo están o dejar un comentario para saber qué opinas, eso me ayudaría bastante a mejorar. Y quisiera mandarle un saludo también a Miguel Ángel Carne Ahumada, a Jesus Méndez y a Roberto Valencia. Sin más que decir, empecemos. En primer lugar tenemos un video que publicó Moyu sobre su futuro clock. En las noticias anterior les mostré que Moyu decía que seguían perfeccionándolo y finalmente vemos este prototipo con buen rendimiento aparentemente que hizo uno de sus diseñadores. Obviamente no hay fecha de lanzamiento, venta ni nada, pero dicen que cada actualización que hagan para mejorar su tan esperado clock nos lo harán saber. También por parte de Moyu ya tenemos disponible el Aoshi GTS. Algunas características que nos han hecho saber son su tamaño de 65 milímetros, el plástico resistente para evitar la ruptura de las piezas, stickers de alta calidad, entre otras cualidades. Pero aquí es donde viene lo bueno, ya que Kiji por fin hizo público la fecha de lanzamiento de su Shadow 6x6. Recordando que es de la línea X-Man Design, o sea, lo mejor de Kiji estará disponible a partir del 10 de mayo junto con la versión magnética. Esto es lo que pondrá a varios en dilema de qué 6x6 adquirir, si el Aoshi GTS o el Shadow magnético de Kiji. Además de su nuevo spinner, por supuesto. De una vez hablemos de los World Records más recientes, siendo roto otra vez el de promedio de 3x3 con los pies, ya que Daniel Ross hizo un AVG5 de 23.69 segundos, siendo poseedor también del single ahora. El récord de Pyramid igual fue roto, ya que Dominic Gourney tuvo un single de 1.19 segundos en esta categoría en el torneo LLS 2018. Solo fueron algunas decimales respecto al récord anterior, pero aún así es muy asombroso. De nuevo surge Felix Semdex rompiendo su propio récord en la categoría de 5x5, también en single con un sub de 37.93 segundos, siendo el primer sub-38 oficial. Y otra leyenda que también regresa es Sebastian Weyer, con ambos récords de 4x4, teniendo ahora el AVG de 22.27 segundos y también el single de 18.84 segundos. Esperemos que ahora le duren ambos récords un buen rato. Una página de la que se estuvo hablando bastante en la comunidad de estos días fue Nemesizer, una herramienta en la que puedes encontrar a tus rivales en cuanto a tus tiempos de speedcubing. Su nombre se debe a un juego de palabras entre Nemesis, la diosa griega de la venganza, y Sizer, cuyo significado del inglés es medidor. No sé por qué se puso de moda apenas si existe desde septiembre de 2017, y en esta página puedes ver a tus oponentes, de quién eres oponente a nivel mundial, nacional, continental, etc. Simplemente ingresando tu número de identificación de la WCA, y bueno, les dejo el link en la descripción por si gustan checar esta página. También Magic Cube Mode nos sorprendió haciendo un post que decía lo siguiente, ¿Sabes algo acerca de los cubos DNA? Desconozco la verdad a qué se refieren, pero tal vez tenga algo que ver con los 3x3 Electroplating DNA que anunciaron hace mucho tiempo, pero es que fíjense en la imagen, se ve que el cubo sí va a girar y solo podemos ver algunos tornillos en estas piezas semi huecas. En esta otra imagen vemos el mismo cubo con cabo, pero con lo que probablemente son tiles, ya que quizá los stickers se despegarían fácilmente. Y finalmente vemos este cubo, pero en versión plana y con unos stickers o tiles diferentes, más comunes, por así decirlo. En serio no sé nada de qué se trate esto, pero todo este misterio es lo que hace emocionante todo este cubo. Yuxin también nos ha compartido una pequeña muestra de lo que será su One Long 3x3, aquí podemos observar la caja en la que vendrá, y en esta otra imagen vemos más a detalle las piezas y su mecanismo a base Milky u Original Plastic, todavía no se sabe ninguna fecha. Por parte de Z-Cube tenemos que pronto estará disponible esta versión del Eevee Cube, pero nos hacen saber que no se llamará así como la versión de Kigi, sino que se llevará por nombre el Ice Eevee Cube. Lo más seguro es que se hayan equivocado el escribir Eevee o quizá es así para evitar problemas con el de la marca original de Kigi. No se sabe nada más, pero admitamos que es un diseño muy muy padre. Y terminaremos este capítulo hablando de un cubazo majestuoso de Shang Shou, el Petaminx. A diferencia del de MF-8, éste tendrá superficies planas en sus caras, los colores son los de siempre, podemos anticipar que quizá sea de un precio mucho más accesible y simplemente por la caja, o sea, vean, es totalmente épico. Tiene stickers de repuesto, un diseño muy muy padre por parte de Shang Shou que ya está disponible para su compra. Y chicos y chicas, aquí terminaría este video. Recuerden visitar Eevee Cubes para adquirir los cubos más recientes y también Speedcube 7s para mejorar sus mains. Aquí en pantalla estarán apareciendo muchos videos sugeridos por si quieren seguir explorando el contenido que hago para este canal. Espero que les haya gustado este capítulo, muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. Bye. Chau.